Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Nuestro invitado es un veterano locutor, productor y conductor de televisión, un luchador incansable de los medios de comunicación del Cibao y toda República Dominicana, Nelson Javier, el cocodrilo. Coco, ¿Nombre completo? Nazario Javier. No, porque desde que yo tengo uso de razón me dice Nelson. ¿Le dice Nelson? Nelson, Nelson. Pero en mi acta de nacimiento está Nazario, por ende la cédula también está Nazario. Un hombre con un libro abierto, con páginas sin escribir, pero con ideas fundamentadas en las pasadas y que quiere culminar el libro de la vida de la mejor manera. Terrible en una parte y en otra no, porque las cosas que conocí en mis años de infancia es muy difícil que tú la puedas conocer y tus hijos la puedan conocer y mis nietos y mis hijos la puedan conocer porque el que tiene más de 50 años ha visto muchas cosas, tiene un carácter de vida mucho más perfecto, que mi padre lo conocí ya, yo un hombre grande, hace poco tiempo también falleció. El que nace precario y tiene ese currículo de vida, muchas veces no se da cuenta, porque yo comí muchas veces arroz vacío y arroz con azúcar por arriba. ¿Arroz con azúcar? Se va arriba. Y cuando había una pica pica, suena una fiesta. Entonces en ese lapso fue que yo comencé a llegar al parque y el parque me dio la radio, comencé como control, compraba café, se ha mandado a los locutores, hasta que se equivocaron y me dejaron dar lavar. ¿Hasta que se equivocaron? Yo no soñaba con nada, yo tenía tiempo de soñar, porque es que una persona que vive a la orilla de un río, que llueve con fuerza, el río viene bajando y si tú te cuidas, te lleva a la cama de la casa, te lleva a todo, sus sueños son fúnebres, o sea, tú no tienes sueños reales, hasta que no tengas el conocimiento de lo que es la otra vida, porque hay una vida más barata que esta, pero no es vida. Por lo menos yo no pensaba de que grabara anuncios y en ese tiempo había dos monstruos en el país, Superfran, un servidor. Después comencé a trabajar radio, ¿me entiendes? Y me jaló todo el mundo para trabajar radio. Después comencé a hacer tarima y se equivocaba la gente, que yo era el mejor de esa vaina. Cuando tú no admites que existen... Personas mejores. Mejores que tú, tú no eres nadie, porque no hay enemigos débiles, ni hay competencia débil. El que tú me lo crees te rompe. Por eso yo trato de no millar a nadie, le doy la oportunidad a quien sea, porque yo soy producto de una oportunidad. Yo soy producto de vivir la vida en base al espejo del otro. ¿De qué yo he vivido la vida de la comunicación por etapa? Ahora yo estoy en una etapa de entrevistador. Entonces ya yo rebasé de que me sentaron artista, ya yo pasé esa etapa, ya es un viejo, ahora yo estoy entrevistando. Yo vente a hacer los programas bailando, con coreografía y cantando. ¿Y yo no hago eso? Me hablo de pelota, te sé de pelota. Me hablo de banquebol, te sé de banquebol. Se sienta ahí Danilo, hablo con él, Leonel Fernández, Hipólito, un barrendero, un borracho, un loco, un catedrático, lo que sea que venga. A mí me gusta escuchar la radio. Es más, yo me siento bien consigo mismo cuando me escucho la radio. Yo trabajaba en Hipro 92, en Santo Domingo Radio, EJR, yo lo tenía en el obvio, el director de la emisora, entró un día al estudio. Fuimos la primera emisora computarizada grabada. Y me dijo, mira, tú de donde te llamas Coco. Y digo, pero Cocodrilo, ¿por qué? ¿Y qué es esto, Cocodrilo? O sea, no, 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 vamos a pagar eso. Y a los tres meses yo estaba rompiendo la capital. Le llamó la atención a la gente, no sé por qué. Estaba Domingo Bautista y Bebeto, inicié un proyecto llamado Super Éxito, en el Canal 13. Esa vez TV 13. Y me dijo a mí, yo quiero que tú vayas al programa de televisión. Bebeto se lo coño conmigo, Michael Miguel estaba ahí. Estaba Michael Domingo y un servidor. Le tornábamos los días. Cuando me fui de la supertarde, hice TVC. O sea, ese ha sido el programa más popular que se ha hecho en esta parte del país. Lo más fuerte. Yo llegué a Colorvisión y lo monto de Colorvisión. Y a Domingo, ni a Michael ni a mí no hacían coro. Es más, personas que 20 años después de eso, yo era dueño de los programas de ellos. Yo últimamente me he basado en tener personas jóvenes. Yo no soy un todólogo. Yo absorbo perfectamente la fórmula enriquecedora que tiene Casey, que tiene Luna, que tiene John. O sea, la vida es un espejo que tú puedes percibir lo que está mal y lo que está bien. En fin, la fuerza de esto es posicionamiento. Todo porque la vida te va marcando y te va dando pautas. ¿Me entiendes? Cada escalón tiene su número. Lo que yo hacía antes no lo hago ahora. Difícil para mí. Escuché a una gente que dice, si tú no me entregas me voy a matar. Y traerlo de Nueva York aquí. Y entregárselo a las autoridades. Y recibir funda por eso. A veces tú quieres esconderte, pero la gente sabe quién eres tú. Y en mi caso, yo he sido un patrimonio abierto de la sociedad, del pueblo, de la clase humilde, del barrio, de los callejones. Yo no tengo problema con eso. Yo me meto a callejones y que la policía no entra. Yo entiendo que tú tienes que unificar el criterio. Las plataformas digitales están para bien y están para mal. Yo las tengo para bien. Al final del camino se va a quedar la calidad. Es mejor, ahí existen menos quejas y menos excusas. ¿Me entiendes? Mis hijos ya son hombres. Ellos tienen que saber dónde se mueve su papá y qué hace su papá. Y yo trato de inculcarle las cosas positivas que tienen que ver con este negocio. Aquí trabaja mucha gente. Aquí trabajan cerca de 28 o 30 personas. Como hombre, ¿qué te puedo decir? Con defectos, muchos defectos. Y con virtudes, algunas virtudes. Eso lo tienen que calcular los que son míos, los que están cerca de mí. Los empleados, familias, amigos. Son los que tienen que decidir si se sienten acordes con lo que hay en preso. Ahora yo trato de no mentir. Yo trato de no fingir en ninguno de los tres capítulos. Ni familia, ni empleados, ni amigos. Pachay yo lo amo. Mira, los hijos, tú tienes que darle la llave del éxito. Si ellos la votan, no les saqué copia. Que sea ellos que la busquen. Ya Federico tiene 50 años. Ya él sabe lo que tiene que hacer. Yo no soy nadie para decirle a él lo que tiene que hacer. Si tiene condiciones para estar mejor que yo, está en la capital. Es una super figura nacional. Tiene salud. Puede conducir un programa saltando de aquí para allá y de allá para acá. Puede hacer lo que sea. O sea, ¿qué falta? Organización. ¿Qué falta? Respeto. En la capital no hay cinco programas que facturen como yo. Humildemente. Para hacer la televisión, que humildemente uno hace. Uno tiene que vender una televisión de respeto, de valores. Yo llego a la casa a la 10. La tiendo. Ah, la tiendo. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Lo que pasa es que ella sabe lo que tiene y yo sé lo que tengo. Yo la respeto a ella en su trabajo y ella me respeta a mí en mi trabajo. A la hora que tú entiendas que tú culminaste y que la realización llegó a tu vida, en ese mismo instante termina tu faena de crecimiento. Yo ni sé lo que dije, pero así. Sí, a veces uno se incomoda con quien sea. Esa persona que yo fui tan heavy con él, el día que yo no, digo, rum, bararán, ¿me entiendes? Pero después tú le tocas el timbre del perdón y con eso basta. Dios ha llegado a mi vida sin yo saberlo en la gran mayoría de las veces. Es de que yo nací. Yo nací porque Dios quiso. Si no es permitido, tú no naces. Si no te preparas de aquí, te fui y te pique. No, no estoy bien a ser, pero voy a estar bien. Amén. Voy a estar bien. Voy a tratar de estar bien. Amén. Porque la vida solamente puede ser llantos. Hay que marcar los llantos de cocodrilo. ¿Se hace qué? La lágrima. Oye, pero ¿de qué que estamos hablando? Coco. Es de un bajo agusto que te... No, te voy a hacer igual. No, no, no. Pero vacúrense el alma, vacúrense por la vida, por la eternidad de los suyos y de la encarima a la gente. Este país hace tiempo, años, que está falta de cariño. Falta de que usted se amante por la mañana y le des a la mamá a su papá y su mamá. Falta de que usted a sus hijos le den un abrazo. Falta de todo lo que tiene que ver en contra del asombro. Ya la gente no se asombra. Sí, sí, verdad. Traten de dar amor, que es lo más importante. Dios los bendiga. Este programa llega a ustedes gracias a... Marmolejos. Para mamá, para mamá, para mamá. En Multimuebles estamos pa' mamá. Mamá siempre está pa' mí. Y yo te he puesto pa' ella. Merece lo mejor de mí. Y yo le voy a dar lo que quiera. 45 días de ofertas. Con decenas de artículos seleccionados. Hasta a mitad de precio. Y hasta con 24 meses para pagar. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pintura es Tropical Plus. Es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC. Para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambiente, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Este negocio existe desde 2008. Mi mercado mayormente es internacional. Se diferencia en muchos renglones que llámese terminación desde la hechura de la pieza hasta la terminación de pintura. El acabado de pintura tiene que ser una pintura de alta calidad porque el mercado internacional es exigente. Porque anteriormente, antes de yo tener esta empresa, hasta la fecha, he estado consumiendo pintura de Pintureca. He visto en Pintureca que me han dado un servicio 100% y no he tenido ninguna queja. Servicio de precio y servicio también de calidad en la pintura. Siempre tienen los productos que yo busco. Les invito a que pasen a ver estos productos y a comprarlos para que se lleven un producto bueno. Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, tenemos la impactante historia del emprendedor Ramiro Arroyo. Hasta la casa de mi mamá la tenía yo. La hipotecaz. La hipotecaz. Empresario exitoso, oriundo de Moca, presidente de Cefimoca. Yo me ganaba mucho más trabajando fuera, pero decidí aprender. Dedicado a los préstamos y ventas de vehículos. Una primera etapa no tiene costo, es para motivar. Una historia de superación, retos y grandes éxitos por conocer. Ramiro Arroyo. Yo siempre he sido una persona muy positiva. Yo he sido con una actitud todo el tiempo positiva. Dentro de las dificultades, yo siempre trato de buscar lo mejor. Y yo creo que eso me ha servido de mucho. En la vida, tú vas aprendiendo, absorbiendo de las personas que están cerca de ti. Incluso los catequistas, profesores, vecinos, amigos. Eso es importante. Todos debemos de trabajar en lo que es la preparación de una persona para el futuro. Y yo creo que tuve la suerte de tener una familia integrada, gente que nos ayudaba. Y después los profesores. Todo ese proceso de educación, de deporte también. Para formar lo que es Ramiro hoy. A todos ellos se lo agradezco inmensamente. En la vida, es un proceso de emprendimiento. Sí. De emprendedurismo. Sí. Y desde pequeño, yo tuve esa disposición, esa actitud a desarrollar pequeñas cosas. Así también fui teniendo cafetería, distribuidora de agua, botellones, cargando yo mis botellones, dando servicio a instituciones, bancos, salones, belleza, todo eso, colmados. Entonces yo distribuía. También fui chuchero. Chuchero. Sí. En Moca es la tierra del chuchero. Sí. En realidad no me fui tan bien en eso, tú sabes. Pero sí, tuve un momento que por los amigos que lo hacían y me inspiraba. Bueno, pues también intenté en un tiempo y lo hicimos. Bueno, tenemos el Centro Financiero Mocano, que ya que es la empresa, el líder en la que más ha tenido desarrollo, porque es donde más tiempo le hemos dedicado. También tenemos ventas de vehículos, pero ese no es nuestro fuerte. Exacto. Sin embargo, es una empresa que se mantiene. Tenemos entonces lo que son las rentas a través de Airbnb, que es una de esas gran inversiones, que es una renta para turismo, para la gente que viene, quiere un apartamento, tanto en Moca como en Santiago y en algunos puntos, pues la producción agropecuaria, que es una de mis pasiones, porque yo vengo ya de esa parte donde mis padres, mis abuelos también producían en la parte agropecuaria y tenemos ahí producción de banano, yuca. Sentimentalmente, tuve un hermano que lamentablemente falleció a los 19 años. Con él emprendíamos varias cosas y entre ellas estaba esa parte de la producción y luego también de las 20, la comercialización. Yo recuerdo que una vez, yo tenía apenas unos 14 años y veníamos aquí a La Vega a vender juguetes en Día de Reyes. Oye eso. Pues vendíamos juguetes y era él, pero yo lo seguía. Entonces, me impregnó también eso de cómo arriesgarte, vamos a hacer cosas juntos y eso me inspiró a yo continuar también desarrollándome como... Sí, recuerdo que se hablaba de tabaco y no tanto eso, montamos una pequeña fábrica con eso que producíamos ahí. Con respecto a la crianza de los animales, no quedé muy bien, porque cuando llovía y tenía que buscar la comida de los animales, era un trauma. Y así me quedé que no quiero criar nada. Inicio en el mercado de Moca, en una tienda, en el mercado, como le dicen, el mercado viejo. El mercado viejo de Moca. En una tienda con mis tíos ahí a vender y entonces empiezo a desarrollar de nuevo esa actitud de ventas y de relación con la persona y de convencer, que yo creo que ha sido muy, muy importante. Es el lazo del tiempo donde yo pude trabajar como unos tres años. En la tarde, los sábados principalmente, yo me sentaba en una silla y todo el mundo tenía que pasar por ahí a llevarme o a buscar. Exacto. Entonces, ya tenía un negocio extra dentro del mercado. Cuando ya me sentí que tenía unos pesitos, entonces puse rama y cafetería. Oye, me levantaba a las cinco de la mañana a pelar yuca y plátano y a freír huevo y todo. Me intenté ir para Estados Unidos. Ay, Dios mío. Fracasé en eso. Oye, todo era un engaño. Perdí todo mi chelito. Perdí todo intentando superarme. Hasta la casa de mi mamá la tenía yo. La hipotecaste. La hipotequé. No, no, mi mamá me apoyó. Te apoyó. Cuando me di cuenta de mi realidad, me puse a analizar. Por allá no tengo el negocio. Me queda un freezer. Compré una tostadora de nuevo. Y mi tía me prestó una licuadora. Y en la marquesina de mi mamá, emprendí de nuevo el negocio. Y mi hermano, que estaba ya iniciando en la universidad, se encargaron de ese negocio. Yo se lo dejé en la casa. Y con eso, mi mamá y mi hermano pudieron avanzar. Y ahora él es un ingeniero civil. Y entonces compré un carrito de eso que le dicen carrito de hot dog. Fui donde una persona que le abriera un hueco para yo poner una tostadora. Y entonces lo trasladaba al mercado todos los días. Como un trayecto de 500 metros o más. Lo llevaba a pulso. Y ahí yo llevaba toda una cafetería montada. Compré una pasola. De esa pasola, pasola. Y ahí me pongo a distribuir agua de fundita. Y al llamado de mi mamá a la atención, regresé a la universidad. Primero estudié informática. Correcto. Y luego estudié entonces tecnólogo de informática y ya estaba avanzado en la administración. Entonces fui a trabajar a una empresa que se llamaba Invercar. Mi amiga me permitió una cita. Yo me ganaba mucho más trabajando fuera. Pero decidí aprender. Exacto. Y entonces gané cuatro veces menos lo que yo me ganaba. Acepté el trabajo en la empresa. Salí en uno de mis mejores momentos dentro de la empresa. Pero yo quería iniciar. Correcto. Entonces ya tenía dos años que había empezado a escribir cómo sería la empresa que iba a tener yo en el futuro. Wow. Todos esos puntos que yo planteaba a la empresa donde yo trabajaba por un asunto de que no podemos ser mediocres. Entonces yo quería que esa empresa donde yo estaba creciera y le planteaba las debilidades que teníamos que mejorar. Pero no siempre fue así. Entonces yo dije, bueno, si el modelo que yo quisiera diseñar no se puede aquí, yo voy entonces a empezar una empresa para diseñar un modelo que permita un crecimiento. Y así empezamos. Entonces yo también tenía un vehículo ya propio en ese tiempo y lo vendo para aportarlo como capital de la empresa. Al capital de trabajo. Bueno, aparte de eso mi esposa y yo ya teníamos un solar que lo habíamos comprado. Tú sabes que yo le agradezco inmensamente porque toda mujer cuando se casa y tiene un solar quiere que le hagan casa. La diferencia estuvo en esto que yo le dije, mira, nosotros no podemos hacer casa. Vamos a venderlo y vamos a arriesgarnos a trabajar. A trabajar. Exactamente. Entonces ella me dijo, yo confío en ti. Pues vendimos el solar, vendí mi carro, me quedé a pie prácticamente y compré un carro, un Toyota Celica que llovía afuera y acampaba adentro. Estamos hablando del año 2003. 2003 se funda el Centro Financiero Mocano. Todo lo que yo pude aprovechar, entonces yo iba aplicándolo en la empresa. Empecé solamente con mi hermana que me apoyaba y ahora la empresa tiene más de 50 empleados que trabajan en el Centro Financiero Mocano solamente. Exactamente. Estamos también instalando ya muy pronto la sucursal en Santiago. Aunque nosotros trabajamos para todo el país. Sí, exacto. La misma pandemia ha exigido, vamos a decirlo así o nos ha permitido que tengamos una ampliación del negocio. En vez de retraernos, esto ha traído, o sea que dije desde el principio, si me siento retado o si yo siempre veo como que dentro de las dificultades están las oportunidades. Exacto. Entonces ahora en vez de retraernos, al contrario, estamos creciendo más. Nuestros asociados son los dealers y nuestra preferencia, claro, son los clientes, eso es lo que buscamos, pero esa es nuestra forma de manejarlo. Pero los clientes... Trabajamos también hipotecarios y trabajamos créditos comerciales, microcréditos. Nosotros analizamos que era la gran oportunidad para toda aquella persona de bajos recursos, pero que quería tener un vehículo. Y que quizá otras instituciones no se atrevieron a darle esa oportunidad. Aquí llegaba una embarcación desde Corea cada 45 días con 200 vehículos. Estábamos financiándole aproximadamente 150 vehículos de eso que llegaban. O sea que Sefimoca fue que aperturó prácticamente a que toda esa gente que quería tener un vehículo de bajo consumo y con poco capital, nosotros le dimos la oportunidad. Sefimoca sí es una gran empresa ahora y sigue dando esas oportunidades. Nos encanta trabajar con la juventud, con la juventud que tiene proyección. Realmente no nos gusta mucho trabajar con las personas que no tienen una orientación de futuro, porque eso nos distrae y nos le quita la oportunidad a que tiene esa orientación de futuro. Por eso yo llamo a que la juventud se prepare y emprenda y lo haga con mucha honestidad, con mucha organización y con mucha visión de futuro. Todo este tema de virtualidad y de dificultades es una prueba y es algo que permite avanzar pese a retraernos. Con todo esto de que inclusive hay países que ya para el 2030 no se va a poder vender un vehículo más de los convencionales. Sefimoca está visualizando hacia el futuro, tanto mediano como a largo plazo, vamos a decir, que la República Dominicana no será una excepción a esto, porque somos muy sensibles a lo que es la parte de la protección del medio ambiente y también el ahorro. Entonces estamos desarrollando el proyecto Sefimoca Sefi Electric, vamos a decir, Sefi Electric Financial. Pero este es un proyecto maravilloso que incluye la instalación de cargadores eléctricos en puntos donde la gente sienta la confianza de desplazarse en cualquier punto del país en un carro eléctrico y no sienta que está fuera de su casa, porque lo va a dejar, porque no tengo carga. Entonces en Sefimoca estamos instalando cargadores eléctricos en puntos estratégicos. Al principio, como no son tantos vehículos, va a ser en diferentes etapas. Una primera etapa no tiene costo, es para motivar a que la gente pueda adquirirlo y no tiene costo lo que está instalando Sefimoca aún. Eso no quiere decir que en un futuro no vaya a tener costo. En el país tenemos una existencia de unos 1.500 vehículos. Donde quiera que haya un cargador eléctrico, o sea, es un punto georeferenciar en el mundo. Todos debemos de tener un vehículo eléctrico en el futuro. Y yo creo que el gobierno, bueno, el presidente, desde la toma de posición llegó a un vehículo eléctrico. Sí, es un mensaje. Yo entiendo que el presidente continuará con esta parte de darle facilidad aduanera y algún tipo de leyes que permita que esto se vaya desarrollando. Contamos con eso. Ahora, en la parte de Sefimoca estamos dispuestos a el financiamiento a las personas que deseen adquirir vehículos eléctricos. Y puede encargar donde quiera que haya un punto de carga de Sefimoca sin ningún costo. Nosotros estamos valorando mucho el crédito de la persona, confiando en el crédito, en la persona per se. Es decir, que una persona que no tenga recursos y dice, yo quiero un vehículo eléctrico y no tengo dinero, pero tengo un buen trabajo, tengo una profesión, tengo un negocio, entonces puede contar con el financiamiento de Sefimoca. Sefimoca. Yo creo mucho en la gente. Yo pienso que el ser humano no puede venir solamente a aprovecharse de las cosas que hay, sino que debe venir a aportar. Yo estuve como presidente ya en dos ocasiones de mi club, y aparte de eso he sido asistente de gobernador, fui gobernador a nivel nacional de Rotary, representante de Rotary Internacional en el país, en los años 2014-2015, donde hicimos ahí el trabajo y manejábamos, vamos a decir, la dirección de 64 clubes que hay en el país. Mi esposa se llama Nuris. Nuris. Ella también ha sido parte del proyecto todo el tiempo, ha estado en la parte financiera y es una contadora excelente, y tiene unas actitudes, y también enfrenta muchas cosas como madre, esposa, o sea que si ella no ha estado ahí realmente hubiese sido difícil, no se hubiese podido lograr. ¿Tus hijos tienes? Tres. ¿Cómo se llama? Se llama Nuribel, que es la mayor. Nuribel está ya estudiando estomatología. Ok. Yari Bel es la del medio, y ya esta está saliendo de la secundaria, vamos a decir. Y Gabriel de Jesús, que tiene nueve años. Nueve años. Exactamente. O sea que estamos todavía en la parte de formación familiar, pero es maravilloso. A la juventud, que no desmayen en lo que quieren lograr. Que no se detengan ante las adversidades. Entonces, el futuro tenemos que prepararlo hoy. Avanza, no te detengas nunca. Muchas gracias. En Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, te traemos la impactante historia de su operación, del doctor Agustín Burgos, médico urólogo, quien a su vez también representa a la provincia de La Vega como diputado al Congreso Nacional, por segundo periodo consecutivo, miembro del Partido Revolucionario Moderno, activista social, salesiano y trabajador incansable. No se relata su difícil camino al éxito profesional, político y como padre de familia esforzado. Yo al inicio lo que hice fue desenvolverme en el mundo del gremialismo, con la asociación médica en aquel tiempo, después del colegio médico. Vengo del DOSA, de deporte, organización salesiano. Después fue que fui incursionando en la política. Realmente yo tengo una historia extraña con la medicina. Cuando yo salí para la universidad a inscribirme a estudiar, no salí con la idea de ser médico ni estudiarme en medicina. Sí, sí, algo extraño. No estaba preparado para esa pregunta, que es que iba a estudiar y miré la cabeza y le dije medicina. Realmente por la situación económica yo había socializado en mi casa, que iba a estudiar magisterio para hacerme profesor, después poder estudiar una carrera que yo quería. Estaba en la mente la ingeniería, estaba el derecho, pero nunca la medicina, por eso me sorprende. Cuando llegué a la casa que dije medicina, todo el mundo se sorprendió, pero yo iba por el camino criándome también. Más que temor en ese sentido me dio después que llegué en la parte económica. Yo vengo de una familia de pocos recursos económicos, escasos. Incluso una vecina cuestionaba que yo hacía estudiando medicina, que eso era para rico, para gente que tenía dinero. ¿Privando en rico? Sí, pero después yo era el que le tomaba la presión a esa señora. ¡Ay, Jesús! Así la vida. Mi papá, Manuel Burgos, que murió, falleció ya hace un tiempo, unos 18 años. Y Nicolásina Tejada, el apodo Morena, porque Nicolásina lo conoce poca gente. En la universidad solamente estudiamos dos. Yo gané un crédito. Recuerdo que estaba en el liceo, pues yo estudié la tres tandas, pues la situación de ir a trabajar, porque el trabajo siempre me afectaba el horario de estudio. Terminé estudiando de noche. Creo que fue alguien llamado, dijo, que fue quien me fue poniendo en los lugares. Yo participé en la reunión para el crédito. Bueno, perfecto. Pasó, nos tomaron los nombres a todo el mundo. Evidentemente yo no tengo teléfono en mi casa, no usaban teléfonos tampoco de así celulares, con facilidad. Me pongo a trabajar. Yo trabajaba ante veñilería. En ese momento estaba trabajando pintura, ayudante de pintura de las casas. Y tengo dos días pintando y ese tercer día salgo al frente a pintar el hoyero. Y por ahí pasó un estudiante que estuvo en la asamblea que se hizo para los créditos. Dios mío. Y me ve y me dice, pero yo te estaba buscando hace tiempo. Tú ganaste un crédito. Lidia, la profesora Lidia, que vive en Estados Unidos ahora, todo el mundo te estaba buscando por el teléfono para ubicarte. Nadie sabe dónde tú vives. Tú encontrarte aquí en la universidad y ver una metodología diferente y que ya directamente para una carrera que tú vas. O sea, te impactaba con el asunto de los libros que había que buscar para medicina. El primer año no era tan difícil por el asunto del prepa, que son materias que uno más o menos tiene facilidad. Pero cuando uno entra a carrera ya la situación es diferente. Mira, yo lo conseguí aprestado. Yo recuerdo que conseguí un libro de fisiología de Gaiton, que me lo prestó mi amiga y hermana Arely Morillo, que es médico. Y ese libro yo le agradezco ahí en el año. Y tuve la suerte que estudié con compañeros que podían tener libros en la universidad y que uno podía compartir con ellos, con Sánchez, con el cirujano, Ángelo Pérez, que fueron compañeros míos que tenían otro nivel económico y social que les facilitaba a uno. Después yo pude analizar, pero yo no puedo ser ginecólogo, porque el estilo de vida que yo quiero llevar en el asunto, a las 3 de la mañana yo tengo que estar atento, entonces no voy a poder ser responsable con eso. O sea, la primera persona que me puso a mí el tema de urología fue Jochi Pérez. Hubo intenciones de que me quedara en cirugía general. La urología, la gente tiene una confusión con nefrología. La urología comprende lo que es el estudio del aparato urinario completo, desde los riñones hasta la uretra. Todavía no hay conciencia de lo importante que es una evaluación urológica a tiempo y periódica, porque el cáncer de próstata está representando el deseo de cáncer como causa de muerte en el hombre, en el mundo. El del pulmón, el del colon y el de próstata. Y nadie debe morir de un cáncer de próstata si se detecta a tiempo. Entienden que la sexualidad va asociada, si se le hace un tacto rectal o no. Entienden que pierde su capacidad varonil, que eso no es para hombres, que el hombre no se toca por ahí. Mucha creencia que lo que hacen es que acompañan un acto de irresponsabilidad, yo lo llamo. Me ha tocado realmente ver personas allegadas, amigo, tener que hacerle diagnóstico ya de próstata en fase avanzada. Ahí va una parte ya muy humana, porque no es lo mismo tú decirle y mirar a una gente de frente, decirle a un conocido lo que está ocurriendo, tú sabiendo cuál es el desenlace que va a existir, que sea una persona que simplemente sea paciente y que no haya un grado de afectividad anterior. O sea, que humanamente uno se siente más afectado, porque no solamente darle diagnóstico, sino que tú le estás dando un diagnóstico funesto a una gente que es amiga. Cuando hay un paciente con sospecha de cáncer, tú tienes que tratar al paciente, y muchas veces tienes que tratar más a la familia. Ahí también eso es cierto, dependiendo de qué lo operen de la próstata. Realmente el paciente que se opera de cáncer de próstata, de cáncer de próstata, está por encima del 80% que tiene dificultad para la erección, o que recibe también radioterapia para cáncer. Pero si usted se opera de lo que es más frecuente en la próstata, que es de un crecimiento benigno, que simplemente lo que ha crecido a la próstata, no tiene esa dificultad de erección. La misma vida que ha llevado de Tobar, de la discoteca, una relación sexual, no hay mucho intervalo en tenerla. Muchas veces tienen el demor de fallar, y no porque orgánicamente fallen, sino porque se sientan incluso hasta intimidados por la pareja. Y muchas veces la utilizan en ese sentido, pero no porque tengan orgánicamente la necesidad. Puede afectarle orgánicamente, pero el mayor daño que yo entiendo que le pueda afectar es que luego se acostumbre a ese tipo de estímulo para poder sentirse confiado en una relación sexual. Mira, lo de sacerdote, yo entiendo y después analizando, era como en el ambiente eso lo que estaba, ese apirar, la cosa creo que fue. Yo creo que fue la falta de recursos económicos para sustentar el seminario, porque no fue que me sacaron, fue que no me aceptaron. La política, tú sabes que en la casa, mi hermano mayor, era el que estaba realmente en la política, y vía a él se conoció a Miguel Ángel Reynoso Sicar, que fue quien nos dirigió a la campaña y fue la bujía inspiradora. Él fue diputado, fue secretario nacional de organización del entonces PRD, de la tendencia de Jacobo Magluta, muy cercano a Jacobo. Y eso me enroló en la política, siendo Jacobita, seguidor de Jacobo Magluta. Pero no era que yo tenía una política, entonces me concentré en eso, dejé hasta el fútbol, que era lo que más me gustaba en esa etapa. Lo canalicé siendo gremialista en el colegio médico, llegué, fui presidente del colegio médico aquí en La Vega, de la región al norte, del comité ejecutivo fui varias veces, llegando a ser vicepresidente nacional del comité ejecutivo nacional. Siempre estuve dentro, cerca del PRD, el PRD vía a Jacobo Magluta, cuando se dividen, me fui al PRI y cuando hubo la unión en el 2000, con el PRI y el PRD, que gana entonces Hipólito Mejía, entonces me nombra a su director del hospital, Luis Manuel Morilloquín, por la cuota PRI. Ni yo mismo a veces creo lo que ocurrió. Pero la combinación de Miguel Ángel Reynoso, que es como encargado de campaña, la medicina, porque el sector salud jugó un papel fundamental, yo creo que se combinaron, porque no había un lugar donde uno fuera, que no apareciera un paciente, que yo lo operé en el Cabral, o que le ayudé a operar, o que lo operé aquí en La Vega, en el hospital. Yo creo que la medicina es difícil, sacarla del triunfo del 16, porque uno vino prácticamente de ser desconocido. De cero. Entonces tuve ese apoyo. Tú no puedes rechazar que tú no conoces. Exacto. Iniciamos una campaña, yo creo que hablándole la verdad a la gente, diciendo que tú ibas a ser, y además había un componente en el partido, que yo también creo que fue un papel fundamental. O sea, yo percibí una falta de confianza en la dirigencia en ese momento. Cuando quiere que uno iba, si es con usted, sí. El objetivo de yo exponer lo que yo quería, creo que se cumplió, y que muchas veces hasta conseguir el apoyo de ellos, después, la misma pandemia me dio la razón. Wow. Porque el proyecto no pasó cuando tú lo presentaste. Al principio tuvo resistencia, incluso hubo, en una ocasión tuvimos un altercado, el que era director del Servicio Nacional de Salud. Yo le planteaba, con un estudio hecho ya con la sociedad intensivista del país, de que estaba demostrado que el país estaba por debajo del 60% de la cantidad de camas de cuidados intensivos que requería este país. Pienso que abogado. Abogado. Pero para ser juez. ¿Para ser juez? Sí. Siempre me llamó la atención, incluso cuando el juicio de Jorge Blanco, que ya ves, yo me acostaba tarde. Viendolo. Quizás te vas a sorprender, porque el libro no es los libros clásicos de la gente, pero el soldado de la armadura de hierro. El azul, además, que va conmigo, me siento con confianza, y cuando estoy azul, me siento cómodo ver que los hijos de uno ya estén desarrollados, que se formen profesionalmente, y en el aspecto social de la vida, de que la forma de elección de los cargos políticos, la sociedad y los jóvenes, lo hagan con otra visión, de propuesta, y que analicen al candidato por lo que propone, no por la parte económica, que muchas veces se ve envuelta. Yo creo que si la sociedad logramos eso, vamos avanzando, y que además se le va a poder exigir más. Exactamente. Porque cuando tú eliges por propuesta, si ese candidato no cumple, tú tienes la moral para elegirlo. Pero si te dio una dádiva, simplemente prácticamente te compró el voto y la voluntad. Nosotros nos definimos como temerosos de Dios, aunque no somos practicantes, como en los tiempos, que eran monaguillos, y que estuvimos en la adolescencia, y en la juventud, en el 12, pero la formación que uno hereda, y sobre todo yo creo que el ser humano, lo básico, independientemente con alta y baja, y que te hayamos cometido errores, el temor a Dios no puede salir del centro de tu pensamiento. El que quiere estudiar medicina, tiene que entender que es una vida de sacrificio. Si quiere hacer la carrera, como espera el ser humano de ti. O sea, el que crea que estudiar medicina, es tener un carro de lujo, y comprarse una gran casa, que estudiar otra carrera. Yo creo que debe tener ese fundamento. Y del político a los jóvenes, que tienen que creer en ellos. O sea, en la política, lo importante es dar un paso y creer que tú puedes, con lo que te propones. Nosotros dimos un paso, y hicimos una carrera política, yo creo que en una etapa difícil, electiva de voto preferencial, que antes los diputados eran por arrastre, y mucha gente, el voto preferencial, lo alejó, por el temor de que quizás pensaban que no podían. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Vía Tel, Gilberto Lisbolanco, Salón Mirangel, Beauty Salón, y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Para mamá, para mamá, para mamá. En Multimuebles, estamos pa' mamá. Mamá siempre está pa' mí, y yo te he puesto pa' ella, merece lo mejor de mí, y yo le voy a dar lo que quiera. 45 días de ofertas, con decenas de artículos seleccionados, hasta a mitad de precio, y hasta con 24 meses para pagar. La mamá siempre está pa' mí, y yo te he puesto pa' ella. Multimuebles, 11 tiendas que están de madre. Infórmate más, arroba Multimuebles RD. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pintura es Tropical Plus, es sin olor, no contamina, y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor, y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología, es 0 VOC, para espacios incontaminantes, y finamente terminados. Respeta el medio ambiente, y la salud de todos en la familia. Ambiente, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor, y duradero. Este negocio existe desde 2008. Mi mercado mayormente es internacional. Se diferencia en muchos renglones, que llámese terminación, desde la hechura de la pieza, hasta la terminación de pintura. El acabado de pintura tiene que ser una pintura de alta calidad, porque el mercado internacional es exigente. Anteriormente, antes de yo tener esta empresa, hasta la fecha, he estado consumiendo pintura de pintureca. He visto pintureca que me han dado un servicio 100%, y no he tenido ninguna queja. Servicio de precio, y servicio también de calidad en la pintura. Siempre tienen los productos que yo busco. Les invito a que pasen a ver estos productos, y a comprarlos para que se lleven un producto bueno. Luis Rodríguez, ingeniero electromecánico de profesión, encontró en el negocio de la comida su pasión para servir a la gente. Hoy día, junto a su familia, ha desarrollado un restaurante exclusivo para la familia dominicana, que ama del buen comer, y el exquisito servicio al cliente. Hace 33 años me está viendo igual. ¿Por qué? Porque los cabellos han sido blancos durante 33 años. lo 20 más 33, 53. Chito, como marca, como nombre, pues ya existía en la carretera que hoy se llama Joaquín Balaguera. Sí. Entonces, mi esposa, que es la hija de Chito, tenía, o su hermana, otro negocio de este tipo, camino ajánico. Muy bien. Nosotros teníamos un negocio que se llamaba Chito Gurabo, en Gurabo, y nos quedaba, de los puntos de conexión, o de salida de Santiago, solamente la autopista Duarte. Ok. Y en ese momento decidimos, adquirir este terreno, para en un futuro, tener una propuesta, que llevara el nombre de Chito, en la dirección Santiago, Santo Amigo. Yo soy un santiaguero, adoptado, pues yo soy puertoplateño. Yo soy de un campo, de Puerto Plata, que se llama Lajas de Llaroa. ¿Lajas? De Llaroa. Hasta los 14 años. Cuando yo me bañaba en el río, y le decía a los amigos, a los compañeros, algún día, yo voy a tener un carro Monte Carlo, pescoesolar, pero llegué a tener, lo que sería el equivalente, a ese carro. Me gustan los carros grandes, y me gustan las cosas clásicas, me gustan los carros antiguos. Mi papá y mi mamá, se divorciaron, que yo no los recuerdo. Entonces, yo me quedé con mis abuelos. Fueron mis abuelos, básicamente, los que me criaron. Mi papá vivió un tiempo, en Santo Domingo, y luego, se fue a vivir con nosotros, al campo, y mi mamá vivía en Santiago. Mi mamá la vivía, cada seis meses, cada siete meses. murió mi abuelo, perdón. Y eso cambió la dinámica, en la casa, pero además, la otra razón es, que la escuela, solamente llegaba, hasta octavo curso. Yo, de verdad, que he tenido, muchas personas, que han sido puente, en mi vida. Bueno, lo primero que hice, fue intentar, conseguir trabajo. Correcto. Recasemos los que nos graduamos, y que necesitamos el trabajo, para comenzar a producir dinero, y conseguir trabajo, en casa de campo. Pero, en realidad, yo fui allí, como asistente, del encargado de mantenimiento. Ok. Entonces, el contacto que tenía, era escaso, con el público. Bueno, porque tenía dos motivos, poderosos, para estar, para Santiago. Ajá. Primero, estaba enamorado, de la que hoy es mi esposa. ¿Qué? Gastaba prácticamente, lo que me ganaba, llamando por teléfono. Y entonces, se me presentó la oportunidad, de venir a trabajar, a la compañía dominicana de teléfono. ¿Se acuerda? ¿A Jodetel? Entonces, era una buena oportunidad, porque había mejor salario, estaba ya en mi casa, y iba a estar cerca, de la mujer, que amaba, que amo. En una ocasión, viniendo de Montecristo, y nos paramos en un colmado. Y alguien preguntó, ¿qué ganábamos? Y bueno, le dije, bueno, seis mil pesos. Y la persona me dijo, pero usted sí es mentiroso. Sí, fue un concepto más innovador, porque lo que existía, era la típica negocio, o restaurante de parada. Ajá. O sea, que tú no podías pedir a la carta, y demás. Entonces, nosotros entendimos, que era el momento, de que ya fuera evolucionando, el nombre, a tener un espacio, más acogedor, donde la gente podría, pernotar, sentarse, en adición, hacer también, un espacio, que tú, como estamos en la carretera, porque tú pudieras recoger algo, y llevártelo, o comértelo ahí mismo. Entonces, vamos a decir, que hicimos upgrade, a lo que era, el nombre de Chito, en ese momento. Ya restaurante. Es correcto. Desde un principio, iniciamos, con una combinación, de una comida típica, con un buffet, y también, con una carta, de corte internacional. La respuesta, de la gente, fue una respuesta, adversa, porque, quien, se paraba aquí, creyendo que era otro, que el anterior, entonces, se iba. Porque entonces, pero vean acá, eso fue lo que yo busqué. Y lo que conocían el nombre, entonces no venían, porque decían, Chito, eso es una cosa, como de fuego asado, y chicharrón. Entonces, quienes nos apoyaban, más bien, eran la gente de La Vega, la gente de Cotuí, la gente de San Francisco, y la gente de Moca, que había una fuente gastronómica, más amplia, y obviamente eso, ayudó, poco a poco, a que nosotros nos posicionáramos, como estamos, gracias a Dios, hoy día, pues posicionado, yo pienso que, en la mente, y en el corazón, de mucha de la gente, que nos visita, y de mucha de la gente, del entorno. Fue una negociación, entre mi esposa y yo. Eso fue, ella quería, el parador, y yo quería, el restaurante. Tenemos una propuesta, rápida, que le llamamos, plato ejecutivo, de manera tal, que tú puedas, entre dos o tres tipos, de comidas, de manera rápida, especialmente, el público que se va, nos apoya mucho, porque el que se va, estamos tan cerca del aeropuerto, que en lugar de tú sentarte, en un banco del aeropuerto, esperar, dos horas, pues te chequea, y vienes al restaurante, y luego en una hora, cuando falte una hora, te puede decir, estamos cinco minutos del aeropuerto, y es el público que más asiste, el que se va. Es un negocio complejo, en cualquier parte del mundo. Ok, aquí, probablemente, sea un poco más difícil, porque, eh, los elementos, que constituyen, un restaurante, los temas de energía, los temas de materia prima, en este país son muy caros. Lo que pasa, es que hay una cultura, donde la gente, aprecia mucho, que el dueño, del restaurante, esté por ahí. Si yo fuera abogado, los contratos de trabajo, tú puedes estar seguro, que fueran los mejores, pero, como yo lo que soy es ingeniero, tú puedes estar seguro, que toda la parte tecnológica, de este restaurante, es lo, que si le damos una vuelta, a la parte tecnológica, tú vas a ver, que este es un restaurante, muy tecnológico, que no hay mal, que por bien no venga. Siempre, cada situación, como la que ha pasado ahora, la que todos lamentamos, a todos se nos ha muerto, alguien cercano, ha sido toda una tragedia, esa situación que ha ocurrido, y que nos ha afectado, tanto a nosotros, en el plano económico, pues también nos ha dejado, mucha enseñanza, nos ha dejado, cosas en las cuales, hemos mejorado. Dominga Tejada, es el nombre de mi esposa, mi esposa, Dominga, es la más pequeña, de los hijos, de Chito. De Chito. Tenemos tres hijos. Tres hijos. Tenemos un varón, y dos hembras. Y dos hembras. Ellos trabajan aquí contigo también. El varón vive en Estados Unidos, la mayor estudió gestión financiera, y la más pequeña, estudió administración hotelera. Entonces, una se encarga del área de eventos, Gladys Rodríguez, la mayor, y María Teresa Rodríguez, que es la más pequeña, pues se encarga del área, de las redes sociales, de coordinar, como le llamamos nosotros, el piso, o sea, coordinar con el tema de los camareros, y demás, como familia. Comprometida, con lo que son apoyar, así como nosotros hemos sido apoyados. Yo dedico parte del tiempo en rehabilitación, eso es un trabajo continuo. Mantener una vida en equilibrio, sabiendo que el trabajo es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la familia. Y entonces, si tú tienes la familia como centro, como lo más importante, obviamente, luego hay que dedicarle tiempo al trabajo, especialmente nosotros, que tenemos un trabajo muy demandante, pero siempre sabiendo que la familia es lo más importante. Aparte, como dice mi esposa, del cariño y el amor que le ponemos, nosotros lo hacemos con la leña que va, porque no es hornear un cerdo con cualquier leña, para que no le entre olores que no le corresponden. Entonces, el cerdo de nosotros, además, va sazonado por el sazón chichito. todos los días, tempranito, orar, en silencio, calladito, y todas las noches, en mi acostarme, rezar. Que mis palabras, pues sirvan de aliento, para cualquier persona, que aún estando en el campo, sepa, que se puede ir del campo a la ciudad, y que se puede prosperar, haciendo las cosas bien hechas, haciendo las cosas de manera correcta. Gracias.